bueno si ya fue creado en el año 2000 es un lenguaje relativamente viejo podríamos decirlo ya tiene sus años tiene una ha tenido una evolución en los últimos años y es un lenguaje bastante robusto por la cantidad de años que lleva en el mercado y que lleva evolucionando y cambiando en este tiempo fue creado por este señor de anders helbert que básicamente no sólo ayudó a la elaboración de cshare se considera ya un gurú en este en este tema de desarrollo de software porque también ayudó a la creación de tie script es una persona que ya básicamente está retirada pero que aportó muchísimas cosas al mundo de la tecnología y al ecosistema de la programación especialmente de hecho es una persona que ha sido nominada para el premio touring gracias a todos esos aportes que ha hecho en el mundo de la tecnología el desarrollo de software cshare es un lenguaje que está basado en c++ en java y pascal e incluso algunos otros lenguajes en ese momento c++ y java eran de los lenguajes más populares del mundo antes de que saliera cshare así que lo que hizo cshare fue aprovechar esas bondades y construir un lenguaje que mejorara esa sintaxis con qué objetivo con el objetivo de facilitar la migración a aquellos desarrolladores que estaban programando en c++ y que estaban programando en java para que ahora pudieran programar con cshare por eso es que la sintaxis no es tan diferente sino que es más bien parecida pero de todas maneras busca mejorar muchísimos aspectos de esta forma en la que programamos en estos lenguajes cshare fue creado por microsoft cshare salió al mismo tiempo que punto net framework salieron juntos y básicamente microsoft vendió la idea de que podíamos hacer aplicaciones muy robustas utilizando cshare combinado con punto net framework así que ese más o menos fue el plan de microsoft en ese momento cshare es un lenguaje multiparadigma es muy importante que entendamos esto porque quiere decir que cshare va a tener diferentes estilos para programar a pesar de que ya vamos a ver que la programación orientada a objetos es el fundamento de cshare cshare tiene muchos estilos y tiene mucho soporte para poder hacer diferentes cosas y de diferentes maneras así que vamos a tener posibles caminos para poder crear nuestras soluciones el logo de cshare aparece con la idea de hacer pensar que cshare es una evolución de c++ recordemos que c es uno de los lenguajes más antiguos que hay en su momento fue el lenguaje más popular que había y sale luego c++ como la evolución de c para agregar conceptos de la programación orientada a objetos y algunos features algunas mejoras que no tenían facilitar mucho el trabajo de programación así que cshare luego aparece en el año 2000 y dice bueno si c++ es la evolución de c++ y de todos esos lenguajes que estaban en ese momento soy la evolución soy mucho más allá que ellos así que es este digamos este es la representación del cshare serían los cuatro más ¿verdad? serían cuatro más aquí combinados entre sí obviamente cuando salió cshare esto no era tan cierto ¿verdad? y eso fue lo que más se criticó porque en ese momento cshare no era el lenguaje que es hoy en día un lenguaje robusto con mil mejoras con una cantidad de comandos funciones que podemos utilizar y que nos facilitan la programación pero igual ese fue el concepto con el que nació y en ese momento se puede decir que definitivamente cshare es un lenguaje mucho más avanzado que c++ cuando hablamos entonces que cshare es un lenguaje multiparadigma hablamos de que existen diferentes tipos de programación que él puede soportar varios estilos en cómo estructuramos el código hablamos de para el paradigma de la programación estructurada es básicamente cómo nosotros podemos construir los diferentes condicionales y los diferentes ciclos dentro de nuestro dentro de nuestro código eso es soportado por cshare hablamos del lenguaje de paradigma imperativo que básicamente nos dice que podemos crear nuestros nuestros programas a través de paso por paso sin tener que crear instrucciones grandes o complejas o preestablecidas sino que podemos ir creando variables apuntadores los diferentes condicionales todo paso por paso eso se puede hacer en cshare orientado a objetos obviamente hablamos de todo este paradigma que nos habla de crear clases como templates crear objetos esto lo vamos a profundizar obviamente mucho más en el curso porque es el paradigma primario con el que funciona cshare pero es importante pues que entendamos este concepto y estos paradigmas para poder programar más cómodamente y entender lo que estamos haciendo también cshare dirigido por eventos también se puede manejar todo lo que son los eventos dentro de nuestro la forma de programar para poder detectar cuando hubo un cambio dentro de la aplicación este es otro paradigma más seguramente va a ser el que menos vamos a profundizar o vamos a ver analizar pero es otro otra forma en la que se puede programar en cshare y que también lo soporta y también la programación funcional diferentes conceptos de la programación funcional son soportados por cshare como por ejemplo funciones de orden superior funciones puras vamos a ver un poquito de esto en el curso pero definitivamente como lo dije anteriormente nos vamos a basar en la programación en estado de objetos porque este es el paradigma principal con el que se programa normalmente en cshare seguramente cuando hablamos de cshare tú piensas en windows cierto y en microsoft porque microsoft fue el que creó ese lenguaje y al principio lo más importante o lo que más se creaba en ese momento hace muchos años eran aplicaciones de escritorio para windows y aplicaciones luego aplicaciones web pero cshare es mucho más que eso cshare es un lenguaje que es abierto y que es utilizado por muchas empresas alrededor del mundo y entre esas por ejemplo está unity si te gustan los videojuegos unity es un framework que te va a permitir construir videojuegos y toda la sintaxis es creada con cshare así que tienes una opción bastante interesante ahí y te puedes dar cuenta las ventajas y la estructura que tiene cshare utilizando este framework la verdad que no varía mucho de lo que vamos de lo que estamos aprendiendo en este curso aquí vas a aprender las bases pero poco a poco vas a poder profundizar para hacer muchas cosas con cshare también existe un framework abierto pensó que se llama mono que te va a permitir hacer aplicaciones de escritorio aplicaciones de consola utilizando cshare pero utilizando un framework completamente open source y abierto también existe las aplicaciones de samarin que son que digamos una tecnología para poder crear apps nativas tanto para android como para ios realmente es una tecnología muy buena es muy utilizado y lo más importante de samarin a resaltar es que es nativo a diferencia de otros frameworks o librerías que prácticamente son html o que traducen el código en caso de samarin es completamente nativo y no tienes que aprender otra cosa más que no sea cshare y para finalizar tenemos acá acá abajo tenemos blazor que básicamente es una tecnología nueva que nos va a permitir construir aplicaciones utilizando el estándar de web assembly es un nuevo estándar que nos permite poder incluir compilados de nuestra aplicación en el navegador y poder ejecutarlos allá cshare es un lenguaje extremadamente popular como ya vimos nos permite hacer de todo así que te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de aprender este lenguaje entre la popularidad miren que se encuentra entre los esto sería como los siete primeros lenguajes según esta encuesta de stack overflow obviamente esto es súper relativo hay países en los que se usa más hay países en los que se usa menos en américa latina se utiliza muchísimo lo mismo en eeuu de pronto en la parte de este de europa por ejemplo es un lenguaje que se utiliza mucho menos pero de todas maneras sigue siendo uno de los más utilizados en el mundo pero lo más importante es esta otra encuesta donde hablamos de los lenguajes que la gente quiere aprender los los que más sueña o los que más ama o sea los lenguajes que realmente tienen más futuro porque son esos lenguajes que la gente quiere dominar o que se siente cómodo de pronto hizo un curso una introducción y se enamoraron de ese lenguaje y quieren seguir profundizando en ese lenguaje miren que aquí aparece Rust aparece Python aparece Clotting aparecen lenguajes que no estaban en la encuesta anterior pero C-Sharp aparece acá de pronto un poco más abajo pero es curioso como este lenguaje a pesar de que tiene 20 años que tiene tanta historia y que es tan robusto sigue siendo uno de los lenguajes más amados por las personas así que miren que por ejemplo Java no aparece ni siquiera en la lista C-Sharp aparece incluso por encima de Javascript otros lenguajes por ejemplo como Ruby o sea no aparecen ni siquiera acá en la lista entonces es muy importante resaltar eso que C-Sharp tiene esa cualidad que la gente que programa con C-Sharp se enamora del lenguaje y no solo lo aprende sino que también desea profundizar mucho más esto le da un poco más de futuro y de vida a aprender C-Sharp vamos a construir nuestros primeros demos con C-Sharp si bien no tenemos un editor instalado todavía y no hemos reconocido la forma básica para crear aplicaciones podemos hacer pruebas de C-Sharp en el navegador gracias a un tutorial que Microsoft ha creado y que nos va a mostrar la sintaxis básica de este lenguaje para ello lo que vamos a hacer es buscar este tutorial buscando en Google C-Sharp en browser básicamente vamos a poder escribir nuestro código en el navegador y compilarlo para ver cómo funciona y cómo es la sintaxis básica de C-Sharp este sería la URL si de pronto no lo encuentras buscando en Google puedes entrar a esa URL que está ahí y vas a poder acceder a este tutorial ok aquí ya cargó entonces el compilador y aquí vemos la consola que nos va a arrojar el resultado de la ejecución de este programa si nosotros lo corremos obtenemos el hello world acabamos de ejecutar el código más base más básico que se puede tener dentro de C-Sharp bien vamos a hacer un análisis de qué es lo que tenemos acá en este código lo primero que obtenemos en el encabezado son estos usings que podemos ver acá estos usings es la manera de poder referenciar paquetes dentro de mi código dentro de mi aplicación todos estos paquetes que tienen system hacen referencia a los paquetes del sistema es decir a los paquetes de la librería base que sería en este caso .NET Core para trabajar con C-Sharp normalmente a estas librerías se le conoce como namespace o cuando utilizo digamos using estoy invocando un namespace como se pueden dar cuenta en mi aplicación yo también estoy construyendo un namespace no solo puedo consumir sino que también puedo crear mis propios namespace y esa es la manera en la que se crean paquetes y se comparten paquetes dentro de C-Sharp acá podemos ver algo muy importante y es que se está creando una clase que se conoce como Program en C-Sharp todo está relacionado a la programación orientada a objetos por eso para poder crear una aplicación básica en este caso un simplemente hola mundo necesitamos crear una clase eso lo vamos a ir viendo durante el curso así que no te preocupes pero es muy importante que vayan leyendo sobre los conceptos de la programación orientada a objetos porque son la base en la que se trabaja en C-Sharp acá podemos ver un método el void significa que este método o esta función no retorna ningún valor voy a estar diciendo método o función ya que prácticamente son lo mismo pero un método normalmente está relacionado a una función que está dentro de una clase y como en C-Sharp siempre se manejan clases siempre se maneja la orientación la programación orientada a objetos normalmente vamos a estar hablando de métodos funciones que están dentro de clases y luego aquí para finalizar entonces tenemos nuestro Console WriteLine Hello World esta es la manera en la que nosotros en una aplicación de consola podemos imprimir un texto en pantalla para poder mostrarle alguna información al usuario de esta manera tenemos entonces nuestro demo base de C-Sharp podemos hacer algunos cambios para ver cómo funciona si nosotros digamos por los conocimientos que yo tengo de C-Sharp estoy completamente seguro que estos dos paquetes que vemos aquí estos dos namespace no son necesarios para ejecutar la aplicación así que si yo lo elimino y lo corro miren que sigue funcionando básicamente es porque el Console hace parte de System ok? entonces básicamente nosotros solo necesitamos el Namespace System para poder hacer ese pantallazo de Hello World básico que le queremos mostrar al usuario obviamente si yo elimino el Namespace de System vamos a ver que esta vez si obtenemos un error y me dice que él no no reconoce Console y que no lo encuentra que no sabe dónde está esa clase porque sabemos que hemos eliminado el Namespace donde se encontraba así que esa es la manera en la que funciona C-Sharp vamos a correr de nuevo el código por última vez y vamos a darle siguiente vamos a ver el siguiente caso que nos muestra este tutorial ok? aquí lo que nos está diciendo el tutorial es que C-Sharp los strings se manejan con comillas eso también hace parte de la sintaxis básica que estamos aprendiendo siempre que manejemos una cadena de karates en C-Sharp vamos a utilizar las comillas para poder meter ahí todo el texto que nosotros queramos en este caso voy a modificar aquí el hello para que diga hello Miguel de esta manera voy a poder aprender como puedo modificar un string voy a correr el código y ahí vemos que me aparece hello Miguel como se pueden dar cuenta la sintaxis de C-Sharp es muy fácil si has tenido la oportunidad de trabajar con lenguajes como C++ Java o JavaScript te vas a dar cuenta que es muy parecido y que realmente no requiere de mayor esfuerzo poder construir nuestra aplicación básica o nuestro hola mundo te reto a que termines este tutorial de 7 pasos que tiene Microsoft en su página oficial si no quieres si no entiendes si te confundes no te preocupes todo lo que se encuentra en el tutorial lo vamos a ver en el desarrollo del curso pero de todas maneras es un reto para ti y una muy buena práctica que puedes realizar si te gustó este vídeo tienes que ver el curso completo de C-Sharp desde cero te enseñaremos desde lo más básico cómo funciona la sintaxis a declarar variables a crear condicionales ciclos y también veremos programación orientada a objetos si no estás muy seguro de tomar el curso puedes ver la primera clase completamente gratis dándole click aquí arriba suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y qué esperas para ver este otro de aquí que está muy bueno nos vemos en clase chau 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 chau